Nosotros acá en el Viejo Mercado elaboramos los distintos elaboradores, distintos productos. Somos todos trabajadores independientes, yo por ejemplo tengo mi horario. Los productos artesanales que acá tenemos no están hechos de manera industrial, usamos las manos todo el tiempo. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación colaboró con la puesta en valor de este lugar. Apoyo en todo lo que es maquinaria, estantería, las mesadas, los freezer. Está bárbaro porque no solamente alentas a las personas a que trabajen, sino que lo hagan bien, como tiene que ser. La función de esto es albergar aquí a todos los elaboradores artesanales que trabajan en sus casas. Me encantó la idea porque en muy poco tiempo hago mucha cantidad. Yo en mi casa haciendo cuatro budines, tardo una hora y yo en el horno puedo hacer hasta 100 budines. Fue mi entrada para poder trabajar de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta en este lugar. Da mucha alegría entrar y ver que esto se puede utilizar. La verdad que es un lugar impagable.